Música Bien y bien y bien mis pequeños drugos, bienvenidos una vez más a MagiBlogTK, muchas gracias a todos por estar ahí, ya veo que estamos aquí los fieles, mi guardia pretoriana que estáis ya todos, está por aquí Naila Iki, buenas noches, también está Kirstania, muy buenas noches, bienvenida a Trap Saver, bueno, Bueno, Leiter o Cadierno o como queramos llamarle, NoxGame, buenas noches, AndrésGM22, buenas noches también, bueno, vamos a ver, mi idea hoy es jugar best of three, rankear un poquito en best of three, se me ve bien, se me ve perfecto, excelente, se me ve perfecto, mi idea esta noche es rankear un poquitito, pero en best of three, a lo mejor de tres partidas, ¿por qué? Pues porque me han invitado a un evento, me han invitado a un evento, a un torneo, el próximo viernes, aquí en Twitch va a ser en directo un torneo de Macorito, ¿conocéis a Macorito? Macorito hace stream en Twitch, también muchas veces hace stream a mi misma hora, así que, bueno, pues eso, yo estaba pensando esta noche jugar la Temur de Aventuras, ya sé que es un mazo que se juega mucho en best of one, y que en best of one mola mucho y tal, pero lo voy a jugar en best of three, vamos a hacerlo de siempre, lo voy a poner en Ether Hub, ¿vale? Para que lo tengáis en... como mazo que aparece en pantalla, cosa que, por cierto, aún no había activado, la voy a activar ahora mismito, el... el Deckmaster, ¿vale? Para que os salgan las cartas sobreimpresionadas en pantalla cuando paséis el curso por encima, ¿veis? Ahí está. Venga, salimos nosotros, pongo el juego en español, y muchas tierras, ¿verdad? Muchas tierras, pero bueno. La mano no deja de ser buena. Voy a salir con tierra girada. Me voy a caer esa carta también. Vamos a ver qué es lo que juega él, y en función de lo que él juega ya tomamos decisiones. Entonces, tengo que jugar este mazo con calma, ¿vale? O sea, sin correr, sin prisa. Voy a jugar, de hecho, otra tierra girada. Eso lo voy a dejar también. Creo que es la orzo... bueno, perdón, la Esper de... la Esperdum, vamos, parece, seguramente. La de destrucción presagiada. Efectivamente, es Esper, como os decía, lleva azul. Y nacimiento de Melendi, posiblemente sea Esperdum. Vamos a jugar la bestia enamoradiza. Y a ver si solo con estas dos criaturas podemos hacerle un poquito de daño. Vamos a ver si juega... vale, estaba pensando que jugase un juramento de calla y nos matase 1-1. Y ya nos ha fastidiado bastante, pero no, de momento no. Buen robo, por cierto. Pero me lo voy a guardar en mano. Vamos a pagar aquí otras dos vidillas. Vamos a hacer trébol de la buena suerte. Vamos a matar el token... el token de muro de este, 0-4. No sé si ha merecido mucho la pena gastar... todo eso. Pero bueno, el muro, cuando él quiera, puede bloquear el 5-5 y nos previene 5 de daño. Así que... tampoco está tan mal. Ahora juega ira de calla, ¿no? Atris, uh, qué raro es este mazo, ¿no? Vamos a ver que pilla. Vale, pilló pantano y juramento de calla. Así que al cementerio ha ido el rasgar el cielo. De acuerdo. Vale. Ey, Katín, gasta el supercalifragilístico espialidoso. Cántame esta, Domingo. Supercalifragilístico espialidoso. Aunque suene raro, extraño y espantoso. Si lo dices con soltura, sonará gracioso. Supercalifragilístico espialidoso. Creo que tenía en mano otro rasgar el cielo. Si no, este bloqueo no tiene mucho sentido. Venga, robemos cartitas. Tierra girada. Y no vamos a jugar bichos, ¿vale? Pero fijaos qué siguiente turno tenemos si tira la ira ahora. Si tira el rasgar el cielo. Él es presencia a la muerte. Con el cual puede recuperar un Atris. Vale, bien, no está mal del todo, ¿eh? No está mal, no está mal. Vamos a jugar este posadero. Este gigante aplasta huesos. Chachi. Le vamos a hacer ahí unos dañitos a él. Y jugamos tierra girada de las que están exiliadas. Vale, no está mal tampoco. Supongo que jugará juramento de calla sobre el gigante aplasta huesos. Hemos robado la carta, ¿verdad? Sí, hemos jugado primero el posadero y luego el gigante aplasta huesos. No voy a jugar el segundo posadero porque puede venir la ira en cualquier momento. Tenemos, por cierto, aquí otros cuatro daños. Ahí está el rasgar el cielo. Robamos carta. Él se ha girado entero. Pierde el turno. Así que no está nada mal a nuestro favor, quiero decir. Otro huevo dorado, ¿vale? Y va a recuperar el Atris. Como cuatro o tres, cuidado. Creo que merece la pena hacer esto ahora. Aunque cueste cinco, buscamos dos tierras más. Verde y azul, por ejemplo. Mola tener siempre cuatro azules para poder hacer una mass manipulation. Un mass manipulation. Robamos cartita fresca, muchas tierras, pero bueno. También se agradecen las tierras. Bueno, recupera a Atris. Que me vuelve como cuatro o tres, o sea que para matarlo tenemos que tirar dos de estos. A él. Ya verás que tierra más maja se va a poner en mano. Ahí está. Tres tierras han salido con Atris. Oh, surcador de sueños. Ya no me acordaba de ella. Es cierto, ahora que hacemos control de la surcadora de sueños. Necesitamos a la de los deseos. No nos ha salido ninguna de los deseos, ahora que lo pienso. De hecho, solo nos han salido tierras. Le vamos a jugar un 10-10. Robamos carta, por cierto. Ay, la dola en suelo. Ay, pillín. Le podemos subir los dos a la mano y atacar de cinco. Creo que es mejor esperar a su turno. Y intentar subir los dos a la mano. Cuando declaré fase de ataque. Y además tenemos también el gigante aplastabuesos. Podríamos ganar la partida en este turno. Espérate, ¿merece la pena? Ya me estoy arrepintiendo un poco. Básicamente porque puede rejugar el Atris, le estamos dando ventaja de cartas. No era necesario. A ver si hace algo en respuesta para empezar. Vale, activa la vida de la surcadora. De acuerdo. Se resuelve. Y también otra cosa a nuestro favor es que si rejuega el Atris... No, es que tiene siete tierras. Va a jugar el Atris y además también el juramento de Kaya. Pero mientras esté el gigante... Sí, mientras esté este vivo... Es posible que le matemos. Le quedan cuatro tierras. Le podemos... Va a pillar el Atris, pero al fin y al cabo es una legendaria. Y no la puede... Bueno, la puede jugar, pero... Pero perdería la partida. Creo que le matamos, ¿eh? Sí, sí, le matamos. Si juega simplemente el juramento de Kaya... Creo que sí. Bueno, pues esta partida parece que es nuestra. Nos matará el posadero. Sí, tal... La situación de partida que tiene actualmente lo más inteligente es matar el posadero, sí. Pero él no sabe lo que viene a continuación. Casi se me pasa el turno. Y ahora es cuando él concede, supongo. Salvo que tenga una singular invocación. Que sería bastante sorprendente que lo tuviese. Vale, menos mal. Bueno, vamos a ver. Nos enfrentamos a una Esper. ¿Qué ha jugado Azul? Azul no ha jugado nada. Vamos a pillar Discuta Mística. En esta partida ha jugado algo Azul. Sí, los Atris, ¿cierto? Ha jugado los Atris. Así que nos vamos a... Una Discuta Mística que va hacia adentro. Me voy a quitar... Aquí las cartas son en general buenas contra él. Casi todas, realmente. Me voy a quitar una Bestia Inamoradiza. Y... No sé si es buena idea Revolos que hace Mística. Es que no me he visto la destrucción presagiada. Pero seguramente sí la tenga, ¿no? Y Teferis también posiblemente tenga. Venga, vamos a parar solamente con ese pequeñísimo cambio. Y a ver qué pasa, ¿no? Sí, negar. Lo que pasa es que... La realidad es que seguramente me intente o me quiera girar todos los turnos. No sé si es lo malo de este mazo. Meter counters... Tampoco es muy buena idea. Ay, qué pena de mano. Con una Tierra. Hacemos Moligán. Vale, esta mano es bastante buena. Nos la vamos a quedar. Supongo que el huir a las Tierras Salvajes es lo que menos probabilidades tenemos de jugar. Los gigantes acaestadosos no son buenos en esta partida, por cierto. Triple posadero de extremo duro. No sé qué decir. Preferiría algo más de variedad. Juega en su fase principal el augurio del mar. Ey, 7-7 Magic ha canjeado su cofre de Stringluts y gasta la carta sexy. Animándome, muchas gracias. Moligán de manual, totalmente, sí. Vamos a jugar un posadero de extremo duro. Vamos a jugar un templo. Otra tierra, no, gracias. Por cierto, esa tierra que acabo de tirar para abajo era nuestro segundo maná verde. No tenemos más verdes. Cuando vea que le jugamos otros dos posaderos de extremo duro. ¿Veis lo del maná verde? Vamos a pasar turno. Sabía yo que ese maná verde que lo he echado hacia abajo, ¿verdad? Lo iba a traer un poquito de menos, pero es que teníamos ya tierras suficientes. De hecho, el doble verde solamente nos sirve en este mazo. Entonces, Destruction, Prosecration. Muy mal, muy mal rollo. Pues obviamente no vamos a jugar nada más. Ojo que podríamos jugar. Podríamos ser agresivos y hacer posadero de extremo duro. Hacer posadero de extremo duro y gigante a pastabuesos. Y robar carta y presionar. Pero vamos a hacer nada de los deseos. ¿Con qué ganamos a este mazo? Con nada de lo que tenemos en el banquillo. Una chandra, ¿no? Es que... Con nada, ¿eh? Nada de lo que tenemos en el banquillo nos sirve contra él. Contra este mazo en particular. Tenemos muy complicada esta partida. Mucho, 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 mucho. Me voy a pedir la chandra. Pero no veo muchas opciones. Sí, no, no os leo, no os leo. Lo siento. A ver, ¿qué me estás contando? Si yo vino el chat y no hay nada importante. Ah, Joseja dice que ¿para cuándo mazo del sub? Hoy por la mañana no ha habido mazo del sub. Pues mañana por la mañana lo hay. Todos los días. Es que hoy me ha fallado en los horarios. Se me han ido... Ah, que me detengo de descartar una carta. Excelente. Y si me descarto la chandra. Me voy a descartar la chandra. Bueno, para eso me la he buscado para descartármela. Vale, vamos a ver. Ya se va esta destrucción empresarial. Esas son buenas noticias. Good news. Nuestro único mana verde. Por cierto. Recalco. Ay, el templo, bandana. Si es que no tendría que haber jugado la tierra antes de jugar el gigante aplasta huesos. Este bicho nos gana también, eh. La verdad es que si no me hubiese buscado la chandra, me habría descartado la de los deseos. Pues en el fondo había sido lo mismo. Necesitamos ahora una ira de la tormenta para matar todo esto. Creo que esta partida nos ha ganado, eh. Nos ha violado con el arconte. Ah, decide matarnos al posadero. Tiene bloqueadores, lógico. Súper importante esto. Voy a atacar. Voy a atacar para que él no nos ataquee a nosotros con muchos bichos. Que haga doble bloque aquí, si quiere. Y para matarnos al gigante. Pero que no nos meta... Es que nos quedan 13 vidas. Tampoco hay que confiarse. No bloquea, ¿veis por qué eso? Porque pega de 9. Nos deja muy justitos. Vamos a... Simplemente. A buscar una ira de la tormenta. Y a ver si le matamos todo el siguiente turno. Jugamos tierra. Mira la disputa mística. Qué bien nos vendría tenerla, eh. Ya no nos sirve. Yo creo que ya es tarde, ¿no? No, me la voy a quedar. Me la voy a quedar por si... Por si jugase una surcadora de sueños, poder contraestársela con esto. Si la juega este turno, pues nada. Nos la hemos comido y perdemos. Vale, no es surcadora este turno. Son buenas noticias para nosotros. Tiene dos encantamientos en el cementerio. Lo digo por la mansión en movimiento. Que también es una cosa que tarde, pero no acabará tirando. Nos quedamos a 4. Vamos a atacar. Bloqueará, supongo, ¿no? Tiene pinta de que va a bloquear. Encima gana dos vidas. No, no gana vidas porque este no tiene mi club vital. Son los tokens voladores. Nada más. Vale, ahora van los cofres que estoy jugando. Venga, volvemos con ello. Y la de la tormenta. ¿A qué hace un veto de Dobin? ¿Cuántos jugáis? El veto de Dobin no puede ser contra el estado. No puede ser contra el estado. Toma, apaga tres más. Me he liado. Venga, vamos a por la tercera y última partida. No sé si es un peirin malo o un peirin bueno. Yo diría que este es un peirin malo realmente. Porque es que la destrucción presagia te hace mucho daño. Este mazo, el mazo de temor y de aventuras, se vas a entrenar muchos permanentes en el juego. No tenemos mana azul. Es un mulligan esta mano. Esta mano es bastante mejor. Nos la vamos a quedar. Y... Ya. Me voy a quitar el lujo de las tierras salvajes porque quedan muchos turnos para poder jugarlo. Y... Y tenemos... Llevamos tres copias. A lo mejor sale otra aproximadamente, ¿no? Vale, gané la primera. Vamos 1-1. Bien, bien. Aquí da igual que paguemos vidas. Pero ya me he visto antes en la parte anterior que no da tanto igual. Espero que no me contraré este el gigante tallo de bichuelas porque no tenemos más cosas. Vale. Nacimiento de Melendi. Vale. Ya tenemos algo. Ya tenemos algo. Vamos a buscar... Pues no sé si es tontería buscar dos islas, ¿eh? Vamos a buscar bosque porque es lo más importante para este mazo. Podríamos que buscabais la montaña para poder jugar el gigante aplasta huesos pero no hace falta porque ya tenemos la segunda montaña en mano. El segundo rojo y el mazo no necesita tanto rojo. Le va a hacer cuatro daños a él. Es que... matarle el 0-4 tampoco va a cambiar mucho la cosa. Dos llanuras. Es muy probable que tenga rasgar el cielo o iras o lo que sea. Vamos a pasar el turno. Por cierto, el siguiente turno llegamos a siete tierras también para esto. mira, nos hemos ahorrado poner el token 1-1 y recién robamos carta. No es lo peor del mundo. Pues... un 7-7. Tendrá removal, tendrá mil cosas. Pero también es algo, ¿no? Vale, un Atris. La verdad es que el Beto de Dobin no es muy bueno en esta partida porque él también está girándose todos los turnos. A ver si coge las... A ver si coge el Beto de Dobin que tampoco es muy bueno. Ya digo, porque está girándose y necesita girarse para frenar este 7-7. Uy, una disputa mística, qué buena contra el Beto de Dobin. Bueno, atacamos. Bloquea. Me la voy a jugar un poquitito. Vamos a ir hacia adelante y a ver si no le llega el maná para echar Beto de Dobin a nuestra disputa mística. Ni siquiera ha jugado tierra, la verdad. Para que esto pegase el 8-1-7. Pegamos de 16 el siguiente turno. Qué mal, ¿eh? Qué rabia. Nos lo ha vuelto a liar con ese Beto de Dobin. Mira que se lo hemos puesto para que no lo pillase y lo ha pillado. Le gastamos el Beto de Dobin aunque sea. Vamos a gastárselo. Que tenga que tirar el Beto de Dobin. A ver si robamos algo bueno. Lo lógico habría sido pillar el huevo y la isla, ¿no? Bueno, no sé si es lo lógico, pero había alta probabilidad de ello. Bueno, un buen robo, ¿eh? Este huracios salvajes nos puede dar la vuelta completa a la partida. Y la de los deseos. A Chandra también puede ser bueno. Pero vamos a jugar esto. Bastante mejor. Muy bien. Pero si solo hemos robado tierras. Voy a jugar otro. Dos huir a las tierras salvajes seguidos. Vale, podemos jugar tierra adicional este turno. Así que vamos a pagar dos vidillas y vamos a meter ya en mesa un posadero de extremo duro. Y, bueno, perdemos aquí casi todas las cartas. Pero con el trébol de la buena suerte y la de los deseos podemos medio recuperarnos. Vale. Venga, ataquemos. Vale. Hada de los deseos. A Chandra. Hemos ganado una partida. Best of three. Yo no puedo jugar este mazo contra contra el Everato o contra Sebastián Pozo o esta gente porque me van a me van a me van a violar literalmente. O sea, me van a hacer un destrozo increíble, ¿no? ¡Ay, Kezkak! Pero bueno, Kezkak. Pero ¿cuántas veces hemos jugado en la última semana tú y yo en Rankeds? Esto es muy mala señal porque significa que hay muy poca gente jugando Magic Arena. Por cierto, no me he puesto el Twitch Deck perdón, el Twitch Deck el Stream Deck me lo voy a poner que así voy cambiando de escena y mola. Lo de los Stream Deck eso son un timo. Queda muy guay hacer como que haces cambiar las las escenas y esas cosas con un botoncito pero me la voy a quedar. Hola, Kezkak. Un placer verte aquí. Pokmed dice que hay muy poca gente en diamante. Sigue siendo mala señal. En cualquier otro juego grande en el que juega mucha gente habría muchísima gente en diamante. Me refiero a juegos tipo League of Legends o cosas así. Claro que son gigantescos esos juegos ya sé pero me molaría que no fuese que no hubiese tan poca gente. Tampagas esto ocurre al principio pero también ocurre al final. creo que no va a funcionar el así se va a funcionar así. Vamos a probar si funciona el sí que funciona el Stream Deck a ver que no la líe vale perfecto funciona a la perfección voy a cambiar de orden aquí el escritorio voy a arreglar el teclado el Stream Deck aquí el primero ahí estamos ya me siento mucho más pro. vale aquí nos enfrentamos a una muerte segura White Winnie ojo eh Kezcak está jugando White Winnie no esperaba menos de él siempre espero lo mejor de Kezcak ¿por qué estáis hablando de Djibouti en el chat? a ver U Hernández Cuevas pregunta que ¿cuál es mi mazo preferido de estándar? uff difícil pregunta sinceramente no sé decir ahora mismo eh ningún mazo de estándar que realmente me apasione ey Arkane 266 gasta la caja de la carta del nacimiento de Melendi para decir hola pues hola Arkane le vamos a poner tres tokencitos uno uno me preocupa un poco este elefante sabéis que esta de los deseos nos busca tres cartas y que una de ellas va a ser lo más que puede que nos mate puede que Kezcak haga ahora formación inquebrantable game over el spread uy pues tenemos que aguantar sin morir para hacer la ira de la tormenta esto deja un token nuevo no volador por cierto después de la ira de la tormenta espérate ah bueno nos cuesta lanzar más los hechizos en su turno por el recadar de diezmos creo que un bloqueito ahí así bajaríamos vamos a quince y el siguiente turno es casi letal el siguiente turno vuelve a pegar de seis y tres nueve y dos once es casi 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 letal vamos a bloquear de esta manera de todas maneras le dejamos un uno uno volador nos pega de once once y cuatro quince espera suma mal cuatro y uno cinco y dos siete no 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 he hecho nada no he hecho nada pega de cuatro y dos seis y uno siete y cuatro once vale 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 pues así de fácil vamos a hacer esto vamos a pillar la ira de la tormenta si tiene formación inquebrantable o cualquier cosa de ese estilo pues hemos perdido ira de la tormenta seguro que le mata también la elspeth si no tiene nada que tenemos de ganar vidas la celebración planar pero aún le queda un rato para llegar y una espiral de lava para matar algo si lo juega la espiral de lava pues si juega a continuación un bicho después de este turno después de matarle todo la white winnie a mi siempre me pareció un mazo muy bueno pero la verdad es que la última vez que la jugué en estándar me fue fatal oh no mató pella esto pega de tres no podemos hacer nada contra esto pues hemos perdido entonces rápido rápido otra opción habría sido jugar el 5-5 como bloqueador también habría sido una opción tres y tiene la elspeth aunque tenemos la ira de la tormenta perdemos al siguiente turno nos deja uno ahora no podemos hacer nada vamos a ver creo que la espiral de lava la voy a meter de base para tener un remover así rapidillo la tierra estaba mareada daba igual daba igual porque hacíamos la ira de la tormenta le matábamos todo excepto la tierra y volví a atacar con la tierra el siguiente turno y no la podemos matar con la espiral de lava tampoco pues me la ha liado porque ha activado la tierra me ha hecho creer que iba a atacar con ella si, si, quedamos a 4 y luego el siguiente turno a 1 vale, vale pues me ha engañado me ha hecho un Jedi mind trick no me lo esperaba me la ha liado vale, como decía quizás la ira de la tormenta de base también vamos a quitarnos vamos a quitarnos contra él siempre uno irá a las tierras salvajes y me ha quitado una espiral de crecimiento todo lo demás lo queremos pues me ha hecho 13-14 nos dejaba uno negar de base no tiene ni pies ni cabeza en este o sea, contra ese mazo venga, salimos nosotros ¿veis? mira, las dos de mano ¿cómo que no salen? una de 60 una de 60 ¿cómo que una de 60? ahí están las dos es que basta basta que alguien diga algo yo o vosotros para que surja la mayor casualidad del mundo y me salgan las dos de la mano si hubiese sido al revés si fuese yo el que estuviese quejándome oh, es que eso no va a salir pues me saldrían también sinceramente o sea, es que eso es así es lo mejor que podíamos robar contra un mazo de este estilo claro o sea, esto significa que tenemos la partida muy a nuestro favor yo creo que voy a jugar la ira de la tormenta y ya está cuando diga el momento la varianza ataca de nuevo efectivamente bueno, por cierto buenas noches Garrapata que no te he saludado porque te acabo de ver en el chat las casualidades es que además habiendo salido nosotros le vamos a dejar explayarse él no se espera lo que estáis diciendo vosotros en el chat es cierto él no se va a esperar que me haya metido la tormenta de base porque está mejor en el banquillo para poder buscártelo ojo que la partida no la hemos ganado teniendo en cuenta que nuestra mano son solo tierras solo tierras podríamos haber matado uno de los caballeros venerables tenemos que robar algo ojo que o sea por tener dos removals no ganas la partida hace falta tener algo más claro vale le voy a tirar una espiral de la barricadora de diezmos yo creo y a ver si se anima y juega algo más ¿no? porque tiene cinco cartas en mano si juega la chandra nos pega de ocho y luego a partir de ahí nosotros no tenemos nada como estoy comentando no es casualidad jugar contra Kezcak siempre eso seguro es raro ¿eh? jugar siempre contra Kezcak contra Kezcak tanto buena noche Strasgu ¿qué tal? bienvenido valerio de verte por aquí no sé si hacía tiempo que no te veía aquí nos pega de seis a ver si juega el hada y otro bicho de la mano vale, juega el hada venga, juegamos otro bicho de coste uno no nos ha querido hacer tan felices pues tenemos tenemos un buen turno el siguiente porque podemos jugar la bestia enamoradiza y casi casi el cromlet que pena que no nos va a dedicar para hacer las dos cosas pero al menos la bestia enamoradiza si ya tenemos un buen bloqueador y si metemos si el cromlet toca mesa es una ventaja de cartas inagotable muy buena eso sí que no me lo esperaba pero hemos robado muy bien este ladronzuelo nos va a salvar un poquito la vida si él tiene cualquier truquillo formación inquebrantable elspeth lo que sea el ladronzuelo atrevido nos va a salvar este robo ha sido muy bueno lo echábamos de menos pensad una cosa llevamos cuatro gigantes aplastabuesos y cuatro ladronzelos en la partida anterior no salió ninguno y en esta han tardado también en salir vaya porque lleva la errante no hace casi nada contra nosotros la baja a 3-3 no sé si subirle la mano la serpiente de repta roca la serpiente de repta roca para ganar tiempo ojo que tenemos casi ocho tierras para jugar esto a pelo pero cuesta siete ¿no? en lugar de nueve claro, claro, claro vamos a bajar un contador desaderrante bueno, Jesús descansa buenas noches ¿cómo? ah, vale, vale pensaba que no podía jugar el virgen de estrés salvajes vale, vale, vale buen robo buen robo que nos permite jugar muchas cosas este turno vale, esta partida aunque él tiene cuatro cartas en mano se nos pone bastante agabor vale, me falta a ver, ¿hay alguna petición por aquí? vale, nada todo controlado genial esta partida está interesante además es contra Kedkak Kedkak no me ha ganado ninguna partida pero porque jugaba al mazo de humanos random ese de historic que bastante valor tiene para estar jugándolo en platinos altos y en diamantes la partida se ha puesto bonita pero la tenemos muy a nuestro favor ahora mismo la tenemos muy muy a nuestro favor muy a nuestro favor dos, cuatro, siete, nueve de mana aquí quiero jugar el gran con leche es muy importante nos va a exiliar con la errante ¿vale? el gigante de abecholas pero el con leche en mesa ayuda un montón tengo que girar manualmente porque el juego me estaba girando mal las tierras voy a jugar esto como criatura robamos carta y podemos jugar el cromlet que nos lo estaba girando mal por algún extraño motivo que no alcanza a entender y jugamos eso perdemos aquí cartas ¿vale? perdemos el ladronzuelo pero tampoco teníamos tampoco teníamos ¿qué hemos perdido? un ladronzuelo y una de los deseos ¿verdad? creo sí un ladronzuelo y una de los deseos pero tenemos otra en mano así que podemos buscar respuestas incluso una manipulación masiva o lo que sea también podemos buscar tenemos muchas tierras vale errante a nuestro gigante tallo de bichuelas la errante por cierto en juego nos elimina la posibilidad de matarle con un arrojar o con una chandra ¿no? con chandra también sí, sí, sí también la errante se carga nuestra chandra se carga nuestro arrojar se carga la ira de la tormenta por cierto se carga muchas cosas de nuestro mazo en la espiral de lava menos mal que ya no ha gastado la espiral de lava y la ira de la tormenta pero esta errante nos fastidiaba bastantes cosas los gigantes aplastabuesos es verdad me había caído en todas las cosas que nos fastidiaba bueno, ahora ya con esto ya con el clone hecha en mesa aunque tiene tres pinazos en mesa ya no va a ser suficiente esperemos venga robemos cartita dos cartitas por cierto podemos hacer mil cosas ya digo la idea de la manipulación masiva también es bastante tentadora voy a matarle lo que se ha venerado aunque lo suyo sería matar la serpiente de la roca vamos a buscar la manipulación masiva y vamos a jugar también vamos a buscar también la celebración planar jugamos tierra de turno gigante aplasta huesos y aquí es ya cuando cuando quezcas posiblemente conceda porque le quedan dos cartas en mano la mesa está igualada digamos mas o menos pero tenemos ya una ventaja de cartas muy bestia bueno pues al final hemos remontado ey del DLT 2216 acaba de canjear un cofre ahora mismo te lo doy con los puntos del canal te llamas así verdad en streamloods vamos a ver si correcto pues ya tienes tu cofre de streamloods puedes ir a canjearlo suerte con el oh mata gigantes nos mata el gigante aplasta huesos esto tiene mareo esto tiene mareo lo acaba de jugar ahora o concedo o concedo ya madre mía nos habría ganado nos deja 3 tenemos 2 4 7 10 o sea le podemos quitar 3 criaturas o ganar millones de vidas nos falta un mano azul 2 sino 3 nos falta un mano azul le vamos a quitar las 3 criaturas y aún así nos llega para hacer esto azul y verde jugamos a los deseos desde el exilio y atacamos con el velador y ya está y todo lo demás lo voy a dejar enderezado por si yo que sé el siguiente turno lo ganamos igualmente para poder bloquear con todas las cartas a su tierra ¿no? celebración planar también habría sido lo suyo para asegurarnos por si tiene cualquier cosa extraña y nos puede quitar esas últimas vidas que nos quedaban pero con la manipulación era más seguro porque porque le quitábamos todos sus bichos al final hemos acertado no he hecho nada ningún cambio en el banquillo la espiral de lava y la ira de la tormenta de nuevo sí, sí no sé pero me he dado cuenta de casualidad bueno ha hecho mulligan creo que me va a jugar el lado de los deseos como bloqueadora es que es muy bruto el mazo de Kezka que no se habría cuenta de que enseguida muy rápidamente tiene la mesa llena de bichos muy grandes no tiene bichos de primer turno vamos a intentar no perder vidas innecesariamente que va a ser importante y bueno está siendo una noche bastante movidita ¿no? de partidas no juega nada de segundo turno uy 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 eso es rarísimo ¿tendrá algún bicho con flash el color blanco? voy a atacar darle la arma acierto nada tampoco tampoco me importa demasiado la verdad ¿qué os parece si le jugamos unas hadas bloqueadoras? ya robaremos más adelante más hadas llegamos cuatro espero si conseguimos meter este cromledge bestia enamoradiza el siguiente turno cromledge en el cuarto turno es una salida perfecta nos va a costar cuatro vidas porque tenemos que jugar tierra enderezada pagando dos vidas ahora y luego el siguiente turno también pero bien dicen ahí que juegue en el mismo turno la brisa enamoradiza y el cromledge a poder ser pero eso requiere siete de maná eso me tengo que esperar al siete turnos para jugar mis cartas al séptimo turno perdón quería decir no puedo hacer eso no puedes esperar siete turnos a jugar tus cartas tengo que jugarle un bloqueador para ir aguantando y el cromledge en el cuarto turno cuanto antes esté mejor a ver que llevará tribuna del conclave y nos lo puede matar o lo que sea pero esperarte al séptimo turno para poder hacer eso tiene mata gigante si es cierto lo tuvo pero aún así el cromledge se puede jugar ya no lo vamos a perjugar en el cuarto turno pero la ha perdido el turno también y no tiene un ataque bueno hey hps quad 17 nuevos seguidores muchísimas gracias veis no tampoco ha atacado o sea que no está tan mal la cosa vamos a dejarla entrar girada vamos a pasar turno tenemos dos buenos trucos el gigante y el ladronzuelo que pueden cambiar el devenir del ataque es verdad dice Neo de fele que Kezcak solo rankea cuando cuando yo estoy jugando a rankets ¿no? y siempre juega en la misma modalidad que yo ¿tú crees que Kezcak es así de pillo? puede ser que nos busque pero bueno también es casualidad que luego el juego no se empareje esto no es blanco es el fallo de la serpiente de la roca mi turno ¿sabéis qué? puede ser un poco molesto este matar gigantes a largo plazo vamos a matárselo ahora y así uff ¿quién iba a imaginárselo? bueno ladronzuelo atrevido más treble de la buena suerte también es una buena combinación y ahora con el gigante aplasta huesos podremos intentar también jugar el cromlet incluso ladronzuelo atrevido pega 3 lo rebaja a 6 de mana 6 de mana es factible lo podemos jugar a final de su turno por ejemplo dos cartas en mano le quedan muy poquitas cartas y nosotros tenemos respuesta pero más que una respuesta es ganamos tiempo ¿no? tiempo suficiente para liársela ufff es una 6-6 ¿qué hacemos? le subimos las dos a la mano para seguir ganando más tiempo y ataca le subimos las dos a la mano y le bloqueamos el token excepto que las va a volver a jugar como 5-5 o 6-6 mejor dicho y que eso es un problema pero tenemos 18 vidas y le va a costar un turno cada una eso nos da tiempo ¿no? como estaba diciendo de hecho en este momento podemos incluso atacar a final de turno jugamos el ladronzuelo y el cromlet en nuestro turno supongo que girará todo el mana para jugar la serpiente de ratarroca es que si no no tiene sentido esta carta cada día me sorprende más podemos jugar el cromlet igualmente a ver que tiene en el cementerio un mata gigantes tiene en el cementerio así que tiene poca cosa para recuperar con la elsped vence a la muerte pero claro ¿por qué lleva serpiente de ratarroca en este mazo? la razón es bastante obvia es un mazo que al principio necesitas 3-4 tierras para jugar todos tus bichos y a partida avanzada le sobran luego un montón de tierras de esta manera lo que hace es corregir eso buscamos criaturas hey Leo Locoram nuevo seguidor muchísimas gracias bienvenido ay si tiene tiene alcance bueno no pasa nada no está mal del todo tiene alcance por tanto no podíamos pasar no me acordaba del alcance la verdad sinceramente pero bueno no podíamos hacer nada contra ese bicho si iba a quedar en mesa pues ya se lo matamos y listo y el siguiente sí que puede ser un problema a ver si no robamos bicho siempre podemos devolvernos la de los desastres a la mano y rejugarla de hecho buscamos buscamos dos cartas y la rejugamos para robar carta con el cromlet y bueno un 6-6 pero tenemos 20 vidas vamos a atacar no vamos a atacar no no vamos a atacar que tiene alcance lo acabo de decir lo acabo de decir que tiene alcance nos descartamos dos tierras vale sacamos dos verdes ahí nos cuesta 6 nos cuesta 6 y por tanto pero merece la pena ya robaremos el turno siguiente nos cuesta 6 y podemos buscarnos la manipulación masiva ¿cuántos azules tenemos? 1, 2, 3 no tenemos 4 azules pues un regreso a la naturaleza que destruir artefacto y luego por otro lado pues una celebración planar con la cual podemos recuperar del cementerio todas nuestras cartas bueno todas dos permanentes que está guay recuperar esos permanentes iba a preguntar mi gigante aplasta huesos está exiliado pero por esta el espejo de la muerte tenemos 22 vidas la celebración planar no la quiero por las vidas la quiero porque recuperamos dos permanentes bueno podemos recuperar 4 ¿no? es permanente que no sea tierra o no es permanente en general podríamos recuperar incluso las tierras vale del cementerio recupera serpiente reptaroca que tiene protección contra multicolor y alcance pero bueno tenemos 22 vidas nos hace 6 puedo poner tokens por cierto con el castillo y el vallardén oye que partida más guapa está quedando al final ¿no? tiene 3 cartas en mano o sea que todavía puede hacer cosas otro estandarte o mala combinación los estandartes no le están no le están ayudando con esa serpiente esa reptarroca vale a ver que robamos con esa edad de los deseos está bien buen robo vamos a sacar aquí dos verdes le voy a matar esto básicamente para para jugarlo y ir a otra carta le hacemos dos daños a él lo jugamos para robar carta y le vamos a matar la serpiente de reptarroca cabe la posibilidad que tenga una formación inquebrantable lo voy a hacer ahora a ver si nos llevamos una sorpresa esperemos que no si tiene formación inquebrantable y la gasta ahora en salvar al bicho pues tampoco pasa nada porque tenemos tenemos la mesa muy controlada no digamos si destruimos la 1-1 efectivamente neo si es verdad pasado y futuro dice juan bustamante de side no no lo llevo no había caído en esa carta es cierto duosinho dice que prolifera las serpientes lleva algo de proliferar el mazo no lo hemos visto pero podría ser que llevas algo de proliferar porque tiene tiene bastante sinergia con encantamientos que ha hecho mata gigantes a mi gigante aplastabuesos y ha puesto un claro ahora ya todos sus bichos pegan 2 más todos sus bichos son peligrosos todos pegan de 3 no está mal no no vamos a atacar vamos a quedarnos bloqueando pero tenemos la partida uff muy a nuestro favor venga celebración planar 1 2 3 ¿cuántos permanentes tenemos que queramos recuperar? 1 2 3 y vamos a poner un token 2 2 1 2 3 da ya absolutamente igual todo da bastante igual como lo hagamos sinceramente ahora es cuando que concede el pobre pues atacamos y y está está bastante a nuestro favor ¿no? pues para el futuro podría estar guay dice por la para recuperar la celebración planar sí sí claro es que está bien esa carta de banquillo no lo había pensado tenemos que ver con qué hacemos hueco para meterla y la carta también dice cifre que qué sólido es el de aventuras es un mazo muy sólido sí es un mazo muy sólido muy divertido es divertido porque todas las partidas que juegas con él son distintas y se agradece un montón le subimos le subimos los dos bichos y atacamos y ya concede supongo bueno puedo poner un token por cierto con la tierra ni me he fijado en eso ni me ha preocupado la verdad en absoluto qué gozaba de mazo cómo mola es que hace hace mil cosas y todas las hace bien y aquí robamos como mínimo tres cartas gratis vale por un token bloquea a quien quiera venga Kezcar no te resistas si ya no puedes hacer nada nos bloquea ahí vale hacemos el intercambio a ver si concede ahora a ver si concede no concede nos quiere hacer perder el tiempo venga Kezcar no me estás oyendo seguro que nos está no viendo la partida porque nos estaría haciendo no trampas Kezcar y me fío de él si a lo mejor está oyendo lo que le estoy diciendo lo que sea buena partida tiene valor con las Kezcar siempre juega un mazo off meta un mazo fuera del metajuego Kezcar para mí tiene muchísimo valor como jugador de Magic es una persona que no solamente quiere ganar sino además quiere divertirse y hacer algo especial algo divertido y eso es muy bueno así que bueno un placer ha sido ha sido una gozada de noche como siempre como todas las noches me lo he pasado súper bien espero que vosotros también por eso estáis ahora mismo 160 espectadores en directo muchísimas gracias a veces me da la sensación de que corto algunos directos cuando está en pico máximo de audiencia lo cual es una pena pero bueno es más o menos el tiempo que prometo siempre y es suficiente un nivel por día pero hoy no hemos conseguido el nivel por día debería jugar hasta conseguir el nivel por día siempre hacemos un nivel por día de hecho más o menos es una cosa que cumplimos ¿verdad? Buena nit como dice Katint muy buenas noches lo voy a tener que decir en todos los idiomas españoles al final no me lo sé los tengo que aprender bueno es que a mí me no caigo vasnoites vasnoites es en gallego o eso es en portugués bueno a lo mejor estoy metiendo la pata bueno muchas gracias a todos muy buenas noches a todos vasnoites buena noites dice Nailaiki pues venga buenas noches en bable en silbo gomero ¿alguien sabe silbo gomero? muchas gracias a todos os voy a dejar con con los créditos y eso un placer haber estado con vosotros muy buenas noches muchas gracias a todos por estar ahí como siempre y gracias por vuestro tremendo apoyo buenas noches espero que os haya gustado y hasta luego